Bueno, mis queridos amigos, aquí ya vamos en dirección al sector de Villa Alegre, exactamente, donde se va a entregar un poco de agua con este problema que tenemos de la seguida. Nos acompaña el consejero Buenuguevo. ¿Cómo está, consejero? Muy bien, José. Contento poder realizar este recorrido. La verdad es que ha sido un trabajo enorme del municipio, el financiamiento de la Gobernación Provincial, de la Oficina Regional de Emergencias, para poder apoyar a las familias en el marco de esta crisis ambiental que implica, por supuesto, una enorme escasez de agua. Perfecto. César Buenuguevo está con nosotros y también Don Julio, quien va conduciendo. ¿Cómo está Don Julio? Muy bien, muy bien. Estoy orgulloso de haber acompañado de ustedes aquí en esta parte laboral. ¿Cómo está la pega? ¿Se nota la falta de agua en el campo, no? Sí, bastante. Bastante, bastante. ¿Y qué importancia tiene para ustedes, por ejemplo, llevar este recurso? ¿Cómo lo ve la gente? Bueno, la gente se siente feliz cuando ven que está llegando también del agua, porque en realidad es que cuando uno la tiene y la tiene un poco en exceso, uno la valoriza. Pero cuando falta, se ve que es algo de primera necesidad. Perfecto. Muy bien, Don Julio. Ya pueden ver, aquí vamos primero a ver la situación. Don César va un poco a conocer también la situación. Él ha estado en algunos instantes por estos sectores, pero también como concejal, él tiene el derecho a la necesidad de también conocer cómo van funcionando las cosas. Y esto es muy bueno que autoridades también se preocupen de estar presentes en estos lugares. Vamos a seguir viendo lo que pasa dentro de un rayo de base. Bueno, ya nos hemos llegado al sector de Villalegre, que estamos con Don Julio. ¿Qué está haciendo en este momento Don Julio? Aquí estamos llenando los depósitos de agua, la señora Carolina. Perfecto. Parece que tiene harta agua, Don Julio. Y tenemos que ir a vomitar. Bueno, esos son problemas de la oficina, donde siempre pasa que usamos un poco de agua. Así es. Espectacular. Bueno, este es el trabajo que se realiza durante toda la semana en diversos puntos de la comuna. Ya pueden ver ustedes cómo se va repartiendo agua y así es la situación que está en este momento. ¿Por lo menos ha llovido estos días Don Julio? Agua potable. Claro, ese es agua potable. Ahí se ve como está totalmente riquisito. Este es el nuevo. Aquí ya estamos en otro punto de lo que es Villalegre. Andamos con Don Julio, el concejal. Bueno, ¿qué le ha parecido la reacción de la gente al tema del agua que se reparte acá en este sector? Bien, bien. Por supuesto, hay una buena acogida del trabajo y nos alegra que también las personas han ido preparando sus envases, tienen ya bastante conciencia de los horarios, de los días en que se hace la entrega. Creo que hay una corresponsabilidad. El municipio por su parte, la gobernación provincial, el proveedor y los propios vecinos. Bueno, también el déficit hídrico que hay en la zona es bastante grande, por lo demás. No es enorme. La verdad es que, reitero, eso forma parte de una crisis ambiental global y, bueno, tenemos que enfrentarlo. En ese sentido, el municipio está trabajando 12 proyectos de agua potable rural para llevar a cabo soluciones más definitivas en importantes sectores rurales de la comuna. Perfecto. Acá igual se está trabajando hace un tiempo unos pozos profundos, pero faltaba, tengo entendido, el financiamiento para la red. Así es. Nosotros tenemos en la comuna de Frutillar el comité de agua potable de Casma, que es el más antiguo, el de Colón en la radio, ya funcionando, el de Los Bajos a punto de ser entregado y otros 12 proyectos, entre los cuales está Villa Alegre, Sentinela, La Huacha, San Martín, Copihue y otros, con 5 de ellos con pozos profundos ya construidos y, como bien señalas, esperando financiamiento para la red. Y otros 7 ahora en diseño de ingeniería, terminando diseño de ingeniería para, seguramente en el transcurso del año 2017, postular los recursos para la ejecución de la red. En ese contexto llegaríamos a tener 15 comités de agua potable en la comuna, lo que también va a ser un desafío para el municipio en el sentido de acompañar a esas organizaciones desde lo técnico y desde también lo que significa la dinámica comunitaria. Hay que recolectar los recursos, hay que financiar el sistema, hay que tener ahorros para eventuales dificultades técnicas que haya con los equipos. Todo eso va a ser un desafío, pero entendemos que los comités de agua potable rural van a implicar una solución ya de fondo. Los técnicos hablan de 20, 25, 30 años en que queda cubierta la necesidad. Perfecto. Qué importante la información que nos entrega el consejero de Buenuquio, que nos acompaña el día de hoy. Este es parte del camión, digamos, donde se va, se trae el agua a estos sectores y que, por lo demás, ya hemos visto en imágenes que es muy importante para la comunidad. Seguimos andando. Seguimos acá en este camión. Directamente entregar agüita con don Julio, con don César. Nos vamos mostrándoles la oportunidad de ustedes. Aquí también hay algunos de esos carros de 50 que ya se han desaparecido en el tiempo. Estamos acá. ¿Cómo está caballero? Lo voy a aprovechar de entrevistar al tiro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está don Sergio? De lo más bien. ¿Sí? ¿Qué le ha parecido el trabajo que realizan acá con esto de entregarle agua a ustedes? Excelente, por la escasez que hay. ¿Sí? ¿Ha tenido mucha escasez acá o no? No, aquí, efectivamente, todavía no tanto, pero los vecinos sí. ¿Sí? ¿Qué falta de agua para los animales o para la casa igual? Para la casa sobre todo. Sí. Más encima que es potable con cloro. Claro. Ah, miren. O sea, este agua usted lo usa para consumo, para el baño, para todo. Para consumo, no para el baño, no. Ah, ya. Lo sacamos del resto del pozo que está con escoria todavía. Sí, el pozo que está allá, ¿cierto? Sí. ¿Lo puedo ver o no? Sí. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo están los pozos que vamos a conocer la verdad acá. O sea, esta agua no es potable, me dice usted. No, 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 este es de vertiente, no. ¿De vertiente? Sí. Ah, pero usted igual la limpia, me imagino. Ah, sí, po. Ah, no, estamos mal, ¿eh? Bueno, esa es la realidad. Pues mire, ahí pueden ver. Sí, po. La verdad es que están bajas en agua. Normalmente, ¿hasta dónde suele estar lleno el pozo? No, este rebalse arriba, Kiff. Sí. Hasta arriba, me queda arriba de la panza. Oiga, ¿y desde hace cuánto tiempo que están con este problema de agua? Chuta, recién nos acordábamos. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Yo tengo 67 años. ¿Ya? Y no se había visto, Kiff. ¿De cuántos años atrás ya que comenzó a tener pérdida de agua el sector? No, aquí eran unos 4 años, 5 años. Y en el solo merma ya. ¿Y este año ha sido más complicado? Sí, porque como se llama alrededor de toda la vecindaca, ¿cómo se llama? Todos sufren de escasez de agua. Perfecto. Oiga, y en los años que usted vive por acá, por el campo, ¿ha notado que cada año va lloviendo menos? Ah, sí, pues, este año se fue muy notable. Sí. ¿Y eso va a complicar en qué aspecto? No solamente en esto, también en la siembra, me imagino. No, aquí no, porque este terreno está catalogado como humedal, así. ¿Ya? Es más húmedo. Sí, pues, lo demasiado húmedo aquí, pues, es más húmedo que hay aquí. En el sector. Perfecto. Mira qué interesante. Bueno, esa es la realidad que vive la gente aquí en esta zona. Hay problemas de agua. Ya pueden ver que ha llovido muy poco. Recién, hoy día, cayó un poco de agua antes de ayer. Y esto no sirve a mojar el campo completamente, ¿cierto? No, no, no hay un rocío. No va, pues, si se estuvieron plantando de árboles aquí en la de aquí, no eucalipto y está seco, seco. Está seco. Y más encima, plantando eucalipto. Sabía que usted se consume mucha agua. Bastante. Consume agua, es que hay un crecimiento rápido. Y como va faltando madera. No, claro. Tiene por eso. Sí, por un día, un día, un día, un día, un día que tiene cuánto, ocho años y ya dan leña. Claro, exacto. Se plantaron así el boleo, no, pero... Pero consumen alta agua, eso se sabe. Consume seco, porque acá es húmedo. Aquí había cualquier conquillar, ya no se ve conquillo. Sí, por un día, aquí de champado, ni de acá, siguiendo los puntillos. A ver, rápido. Sí, pues. Bueno. Por la humedad. Sí, pues. Pero ahora ya no. Ya fue ya. Claro. Muchas gracias por ese tiempo. Bueno, esa es parte de la realidad, de las cosas que ocurren acá en el campo. La gente igual siempre está preocupada por el tema de las lluvias. Ya podemos ver cómo están los campos en este momento húmedos. Pero como decía nuestro amigo acá, la verdad que es una lluvia muy pequeña para poder humedecer el fondo, digamos, del suelo, que necesita mucho más agua. Es parte de lo que ocurre en el campo y nosotros se lo mostramos aquí en www.interradio1.net El lugar y te arriba. En el segundo lugar. Ahí. 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 Don Julio, más o menos, ¿cuántos litros usted está entregando diario y semanal? Mira, diario aquí, en esta vuelta, se van más o menos 20, 25 mil litros en esta vuelta. ¿Pero significan 3 en realidad? O sea, ¿cuánto hace este estanque? Este estanque hace 10 mil. 10 mil. Sí. Y recargamos arriba de ese estén en la guacha, hacemos el sector y de ahí recargamos y nos vamos a la almacéa. ¿A la almacéa? Sí. Perfecto. Bueno, esta es parte del recorrido que se hace acá. Junto a Don Julio, estamos con Don César. Importante como la gente agradece la entrega de recursos y también importante que hagan la firma de sus documentos porque de esa forma pueden ir también solicitando la ayuda correspondiente a las autoridades regionales para que puedan seguir financiando lógicamente la entrega de este recurso, César. Efectivamente, hasta ahora el financiamiento comprometido por el gobierno está el día 31 de julio y estamos, junto al alcalde, solicitando la posibilidad de ampliarlo hasta el día, hasta fines del mes de agosto, considerando que la escasez de agua es evidente y ha sido sostenida en el último tiempo. Perfecto. Tal como lo dice el consejero Boniqueo, así está la situación y esta también es la ayuda que se entrega directamente aquí en terreno. Es diferente ver que escuchar la situación, ¿no? Así es, cada sector tiene sus particularidades, cada familia además tiene una situación específica, por eso es importante estar en este caso en Pichilope, donde estamos actualmente también hay un tema de acceso, los caminos tienen que estar en buenas condiciones para que un vehículo de esta envergadura pueda transitar. Perfecto, es lo que vemos en este minuto, en el sector donde vamos aquí, justamente es un sector bastante difícil como pueden ver. Y bueno, gracias a la pericia de Don Julio, que también tiene su año manejando, no se le hace tan complicado, pero sí llevar esta cantidad de agua, que no sé si se alcanza a ofrecer ahí por el espejo, es un poco complejo a través de estos caminos. Es parte de lo que ocurre durante la entrega de este recurso aquí en la comuna de Frudillar, que por lo demás, por la gente, aparentemente tiene una muy buena aceptación. Bueno, ese es parte del proceso que se realiza aquí en la comuna de Frudillar, con el sistema de entrega de agua en diversos puntos de la comuna, donde en estos minutos la gente lo está necesitando. Podemos ver el trabajo de Julio Valderas, quien también recorre todos estos sectores para poder llegar a los vecinos y entregar este recurso tan pero tan importante para esta localidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!